Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a continuar Después de dejarlo tras Tres derrotas humillantes En un duelo a preguntas Vamos a continuar Aquí, ¿no? Vale, sí, lo dejo aquí Vale, tengo billete, ya podemos entrar Miré una guía ¿Vale? Porque no lo tenía muy claro Y para no estar aquí muriendo muchas veces De una manera absurda Según la guía Esto es un monstruo Esto era Mark Con A, Uffin Y esta la contestaba bien Según la guía Bueno, esa es La pelea Pues ya tenemos Otra bola de dragón ¿Cuántas tengo? Tengo cinco Por eso me faltan dos Creo que solo me faltaban dos Eran siete, ¿no? Eran seis Era del abuelo Siete Creo que ya no hay nada más Porque esta no me No me vendía nada así Interesante, ¿no? No Ahora pasta Tengo ahora mismo Madre mía Pues bueno, a ver Venimos desde arriba Vamos a ver Por aquí Ahí no puedo entrar, ¿no? Vamos a continuar el caminito Chispa, chispita El punk no está muerto Vale Venga, va Eso será Pikachu, ¿no? Que puedes hacer Utilizar un objeto Yo que sé Utilizar una Coca-Cola Con este, por ejemplo Tendrá Tendrá cosas que hacer Vamos a empezar A hacer la batería rápida Ya Y más pasta Para ser punkis ¿Vos tenéis pasta de cabrones? Esto casi tiene forma de pene Esto, eh Vale Aquí arriba hay otro de estos Pero parece que tampoco puedo entrar Bueno, me pezan fuerte los cabrones Quita uno Uno del medio Otro menos Otro menos Joder, en serio El tío este Me cago en la puta El arma de mierda Que tiene Va, que a este le cura, ¿verdad? Venga, va Hasta luego Madre mía Estoy muy lerdo, eh El camino El camino acaba aquí Ahora hay que buscar Algún poblado Vale, tenemos que hacernos otra cura Ya que el ataque no más no hace daño Me ha hecho foco a pobre A ver Hasta aquí será, digo yo Vamos a ver Si hay algún secretillo O algo por aquí Ahí hay alguien Ah, este Yamcha Bueno, el Yamcha El tío este Bueno, también es verdad El 85% de tu poder Bueno Me parece estupendo De primeras te voy a quitar fuerza Vamos a poner un objeto De secundas te voy a tirar fuego A ver como reaccionas 122 Ahora te voy a quitar también Voy a poner veneno Un momento Me ha salido aquí Me había salido algo raro Ahí en la pantalla Este botón le quita No lo sé porque lo ha esquivado El cabrón Vamos a poner una patata Al tío este Para que lo luego mate Bueno A ver A ver A ver si la puedo darte con el misil 152 Bien Vale No tengo para hacer nada ¿No? Escudas poco Porque como tengo tantos escudos Es normal Que te baje la magia Habilidad Voy a bajar un poco la velocidad Tío que me hagas focus a mi cabrón La hostia puta tú Si abre brojiva Vamos a ponernos el El berserk este A ver El combate no es difícil Pues hace pesado Se hace pesado Porque Son muchos turnos El tío este tiene mucha vida Yo quito poco Este ataco normal No hace nada tío No puedes tocarme Te ha puesto un escudo ¿No? Al parecer Bueno No hace que chica Bueno 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 Repartirte hostias A ver macho Porque una de estas mismas las mejores que tenga bueno, tú utiliza objetos solo dedícate a lo único que sabes hacer que es nada básicamente necesitaría un una magia de curar solo a un aldeado mucho pero mucho, mucho la mierda que tenía antes bueno, esta es la pantalla más muerto que vivo una pizza yo ni coño, porque si no aún me la acabarán matando joder ¿esto cuánto te quita? no te quita nada, claro ¿por qué te tendría que quitar algo? me cago en la puta qué rabia me da siempre sí, claro que sí vamos a meterle pizza a este pues rodar, no había visto eso no puedo matar una Coca-Cola venga la tenía ya tan controlada la puta batalla, me cago en la hostia y así se me va a morir como no le meta una poción por banda se me muere vamos a quitarte la velocidad madre mía va a estar todo capítulo para pegarme con este en serio a ver no, espera uf ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Dime que no va a estar todo el capítulo! ¡Estoy peleándome con éste, por favor! ¡Espera, coño! ¡Sí, contra tráqueas este! ¡Bueno! ¡Vamos a hacer un misil mágico! ¡Venga, otra vez! ¡Hasta luego! ¡Joder! ¡Mira que ha tenido que controlar! ¡Una puta batalla! ¡Hasta luego! ¡Vamos a ver! ¡Tilita ultraabilidad! Es que el cabrón tiene dos turnos Muchas veces así porque sí Vamos a hacerlo a este Vale, bien Vamos a darle a este algo Para que tenga por lo menos para hacer una cura Ahora tiene dos ataques y me folla el cabrón Dos no tres Venga hombre A tu puta casa Vamos a darle a esta ¿Quién empieza a curarse por favor? ¿Quién empieza a curarse? Oh Objeto Vamos a tomar otro sushi Bueno Menos mal Dime los que va tío Me cago en su dios Meterle un saque a este Vale Me lo mata tío Me cago en su puta madre Rabia mera Me cago en la hostia Estoy de mala hostia Estoy de mala hostia con este juego hoy Este combate me está poniendo Me está sacando Me está sacando de mis casillas No tengo Pemmer para atacar Joder es que tiene dos ataques seguidos Es el cabrón Me está sacando de mis casillas A ver A ver A esta me valdrá A este A este Me va a matar otra vez Me ha dejado un número mal Cargatelo Por dios Por dios Veinte minutos de combate Veinte minutos de combate Madre mía A ver 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 Vamos a poner uno aquí también Vamos a poner uno aquí también Vamos a subir todos de nivel Bien pues No contraste nada No vayamos tras él No vayamos tras él Vamos a guardar primero No veas tú con el puto combatito de los cojones Veinte minutos de combate Vamos a investigar todo un poco antes Porque tiene pinta de eso ser el El camino principal ¿No? Sí, tiene pinta Vale, ya encendió la luz Ahí había algo Ah no No se puede hacer nada Bueno, pues hemos encendido la luz Algo servirá Digo yo Aquí no puedo ir Por aquí tampoco puedo ir Pues solo nos queda seguir al tío este Así que vamos a ver Nada Vale, el ascensor lo ha abierto Supongo que eso estaba ahí por si Por si no encendríamos la luz o algo Bueno, y esta sala tan rara, tío Hay cosas que me descolocan en este juego, eh Hay cosas que me descolocan y mucho en este juego Bienvenidos al laboratorio Light A2 La tecnología es nuestra amiga Aún está por inventar O electrocutar a tus enemigos Vale Mejorar nuestra vida sexual Bueno, ya nos ha quedado bastante claro que la tecnología es buena Tengo dos caminos Este es uno Otra vez Mierda Mierda Entra por el lado equivocado, ¿verdad? Son cosas que me jodan bastante, eh Te metas aquí en un sitio buscando algo y te cierren el otro paso Y el maestro Tengo un caramelo ¿De qué sabor? Joder, macho Benjamín Me lo imaginaba, vamos Vamos conmigo Gracias por ver el video. La magia contra tecnología, muy Final Fantasy, eh. ¡Hombre, un barco volador, por fin! Bueno, esto significa que estamos casi al final del juego, eh. O por lo menos es el típico momento en el que puedes visitar a todo el mundo. Vaya, hombre, claro que no puedes. ¿Por qué? Ahí tienes toda la razón. Vale, pero veníamos buscando la bola de dragón, ¿no? Se me ha deshidratado un poco la historia aquí, eh. Quiero decir, aparte se me ha quedado un de estos por investigar, una habitación. Que quiero investigarla, por si hay algo. Que seguramente no haya nada, pero bueno, coño. Me apetece investigarlo todo, joder. O sea, cosa que por una tontería... Te rato con la llave del laboratorio. Perfecto. Entonces no tengo la llave. ¿Veis? Sí, ya lo sabía yo. Cago en la puta. Pues si no he llegado a volver... Me hubiera vuelto loco, eh. Por aquí se puede entrar. ¿Tú tienes pinta de ser aquí donde apareció Benjamin? Pues está bien escondido el puto cofre, eh. Así color... Color plateado prácticamente. Bueno, pues bien. A ver. No ha cambiado, ¿no? La misión. Bueno, vamos a volver... Porque tengo seis. Me habla de seis. Tengo seis ahora. Así que vamos a volver al pueblo. Sí. No, es automático. Me cago en la puta. Yo me pensaba que podía llevarlo yo. Me cago en la hostia. Ay, qué rabia, joder. No me ofende, señor. Yo me voy a ir... Me cago en la puta. Yo me cago en la puta. Y cards culo en la wszystko. Me cago en la puta. No nos sacó, ya voy a volver al pueblo. No me cagaba. Q 87% sobre 8. 38% sobre 8. a ver si resulta que este es el puro en final esto es muy impactante mic este es el puro en final sería una buena idea también tiene razón ahí tiene buena idea todo saldrá bien, sabes que no vamos a entrar en la última misión el séptimo capítulo el logro se llama mandatory castle vamos a guardar aquí cerrado a ver, tú que vendes esto parece que voy sobrado está a mitad de precio o está al mismo precio? me da cuenta, 50? vale a tú que vendes un aliado me sube 3 puntos la fuerza, eh, la tontería pero bueno, tampoco me interesa, coño a ver, tú que vendes cascada de cuchillas cascada de cuchillas a ver, los más te parece que se muestra ya no 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 voy a comprar habilidades, igual luego me arrepiento, pero bueno. Ah, coño, no sé dónde estaba, a ver tú qué vendes. Muro de fuego, me interesa, esto tiene que quitar bastante, muro de hielo, 188, tampoco quita tanto, así que no vale ni la pena. De hecho no vale la pena casi ninguna de las habilidades que yo esté viendo. Bastón de Eidous, me interesa. 1200, pero me suben muchísimo los PMs. Voy a pillármela, tengo que centrarme mucho en el guerrero. A ver, armas, vamos a equiparnos esta. Y armadura. Si el resto lo venderemos. Espadón, me interesa. Y esto también me interesa, no tanto, pero me interesa. Supongo que es la sala más definitiva, por el precio. Pues esta sí que no la vamos a comprar. 75. Nah, no, no, no. No, 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 no. Vamos a comprarla. tú fuera tú fuera tú fuera tú fuera a ti te guardaremos y ya está bueno, podría haber equipado, que no soy tonto que me faltan las armaduras, no? estas son armaduras? si, vale me la esperaba mejor, eh? me la esperaba mejor si te soy sincero así que es mejor el traje mecha, eh? que este si me da velocidad, me da... solo pierdo 5 puntos de vida, eh? tampoco me va a pillar no hay más no hay más tú me bajas 2 puntos la evasión, pero me subes el resto bastante si, lo compro y nos lo equipamos y creo que ya está, no? por esta parte ¿tú vendías algo? que... a ver, tú vendías habilidades que de momento no me interesan vamos a visitar el castillo en todo lo que podamos incluso la gráfica incluso la gráfica un pequeño guiño que se hacen ellos mismos, eh? más historias secundarias hubiera venido bien, porque de historias secundarias han habido muy pocas a ver, a ver, espera aquí he podido, yo sé bastante sobre poderes pasivos ¿quién de vosotros los necesita? no sé, poderes pasivos estos dos ah, vale, bueno, simplemente me vendes vale, vale a ver no, vamos a ver no, vamos a ver si tienes algo que me interese que va a ser que tampoco tienes nada así interesante más tetas porque sea todo el mismo, no sé, entre dos lo habrán hecho con mucho bueno, pues otra zona investigada, va vamos a continuar estamos por guiño este a los desarrolladores, eh bueno, seguramente digo esto lo han hecho entre dos o tres personas, eh pero a ver ¿tú qué vendes? sí, por favor ¿tú qué vendés? ataque sorpresa ataque súper sorpresa ataque ataque El puño de la estrella del norte, el puño de la estrella del sur, es que realmente a ver si éste puede dar confusión parece ser, pero éste son dos puntos para equipar a la tontería, no me pido nada de éste tampoco yo que sé, no lo veo yo excesivamente necesario a ver éste que hace con el osito No, ya me lleva hasta facebook un día Bueno, he puesto ya, hasta por aquí no puedo entrar, no? Bueno, póngalo para abajo Había algo aquí? No, es verdad Tira a ver el mapa, a ver Y de las misiones como las tenemos Debería volver, pero es que yo no sé si esto es un continente O sea, no sé si voy a poder volver andando hasta... Vamos a empezar a escapar, vale? No sé si voy a poder volver andando hasta allí, hasta el principio Aunque luego me tocará volver hasta aquí otra vez Andando Lo cual no me hace ni puta gracia Pero bueno Aquí parece que hay algo Vamos a hacer una lucha rápida, va Hostia, que son cuatro, no dos Creo que eran dos Pero no son cuatro Ataca Y además tiene un huevo de vida Supongo que serán débiles al fuego Bien Vamos a quitar nuestro abichazo de encima, lo pronto posible Bien Bien Nota mental Mirar bien ante la pantalla Antes de continuar el combate No voy a guardar, que no guardaba hace un rato No debería haber guardado ahí Pero bueno Supongo que esto será para cruzar la montaña, ¿no? Simplemente Por lo que veo Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Esto es lo que yo creo que es Sí Es lo que yo creo que es Que básicamente es el inicio Bueno, pues podemos ir andando hasta lo de las bolas de dragón Aunque esté un poco lejos, creo que podremos huir de unos cuantos Unos cuantos combates ¿Dónde estaba eso ahora? Es el problema, ¿eh? Que ahora mismo no me acuerdo dónde estaba exactamente Bueno, pero es que seguro que no, ¿eh? No quiero meter nada Vamos a escapar Porque estos enemigos aparte no me van a dar ni experiencia ni nada A ver si me acuerdo como era esto Noreste, camino, ¿vale? Noreste, variedad de Orjus Vale, creo que podemos Rodear por la parte de abajo Voy por aquí Voy por aquí Venga A ver esta ciudad que era Pueblo Castillo No me jodas que esto es el inicio Sí, esto es el inicio Bueno, me ha tocado pegar dos pateas buenas, ¿eh? A lo mejor cogiendo el barco volador me valía, pero bueno Por si acaso, como antes me han llevado de manera automática No me fío un pelo, ¿eh? Vamos a ver Venga para arriba Hay todo Zen, la música Es por este calentillo Nada, escapamos Vale, mi intención es llegar hasta el pueblo donde tenía que dar las seis bolas de dragón Y ahí ya guardaremos la partida Y ya antes de empezar a grabar el siguiente pues me pondré Iré por mi cuenta yo hasta el Hasta el castillo este otra vez Y empezaremos allí Al final esto de aquí no lo pillé Y no sé por dónde se coge eso Y ahora por aquí alguna especie de De entrada secreta o algo Probamos que no sé Pico de Moriath Aquí tenemos que pasar hacia las cuevas Homos de vida No creo que vamos a descansar aquí Hombre, sí Y bueno, a ver Aquí era el combate contra este o era O me llevaba ya directamente a las catacumbas Creo que esto me llevaba a las catacumbas A ver Si conseguimos llegar Esto es un recorrido entero del juego otra vez Me sacará para acordarme de todo esto otra vez Vale, nada ¿No será por aquí? ¿Tiene pinta de que sí? Suelo no engañarme mucho de De caminos Vale, aquí está Blancanieves Quiero recordar Nada Nada, nos escapamos Anda, mira Ah, no, que esto no podía, claro Hijos de puta El fuego de los cojones Vale, por allá arriba estaba Blancanieves Aquí me encontré a Gandalf Esto está muy mal hecho Luché contra este No me acuerdo el nombre ahora Venga, a ver si llegamos rapidito Venga, a ver si llegamos rapidito Va Joder, los combates aquí fuera Aquí tenemos que ir a la ciudad del Fika Que estaba aquí arriba Y aquí no voy a poder pasar Hasta que no se marra de noche Bueno, espero que pueda pasar Bueno, no me digas que esto Ahora mismo no puedo hacer nada aquí No, parece que no puedo hacer nada Bueno, pues ha sido un fail muy grande Porque si no puedo pasar por aquí No puedo avanzar hasta Hasta el otro sitio Pero bueno Pues nada, voy a dejar aquí el capítulo Ya volveré yo por mi cuenta ahora Y el siguiente capítulo Pues empezaremos en el barco volador Así que nada gente Un capítulo, hay que decirlo bastante aburrido Porque entre el combate del principio Y la vuelta tonta que he dado Pero bueno, es lo que hay Es el juego Y estamos a punto de enfrentar la última misión Así que nada gente Un saludo Y hasta luego